¿Qué tal queridos amigos? Si termina el año, fines de 2024 pero de cara a la primera parte de 2025 tenemos que generarte la clásica guía definitiva de compra de MAC que hacemos todos los años en La Manzana Mordida. Y este año es un año súper especial porque se ha vuelto muy atractiva y muy interesante. Pero antes de comenzar queremos decir y enviar un mensaje muy fuerte desde nuestro corazón. El equipo de La Manzana Mordida y todos los que integramos queremos enviar nuestro cariño, nuestra memoria y que sepan que estamos apoyando a todo lo que necesiten los que están sufriendo el impacto de la dana en el sur de España, en la comunidad de Valencia. Es terrible lo que ha sucedido, el clima es inclemente. Así que deseamos que sepan que están en nuestro corazón y fundamentalmente le queremos expresar nuestro apoyo y que los tenemos presentes. Ahora comencemos este episodio. Debo ser totalmente transparente, para comenzar debemos dejar excluidos dos equipos que no van a estar. Por un lado porque me parece una mala decisión de compra, por el otro porque me parecen súper de nicho y tal vez no van a ver esta guía los potenciales compradores. Pero fundamentalmente porque son los dos productos que van a ser necesarios ser actualizados en la primera mitad del año. Por lo tanto, en cualquier escenario posible son una mala idea de compra. Me refiero al Mac Studio y al Mac Pro. En ambos casos con la serie M2, pero desde el punto de vista más importante, hoy son una mala decisión en relación de que tenemos el M4 Max a un precio mucho más razonable que el M2 Ultra o que el M2 Max, dependiendo de cualquiera de las dos combinaciones a valores desorbitantemente caros y que tienen dos generaciones evolutivas para atrás. Por lo tanto, saliendo de eso, quiero dividir en primero ordenadores de escritorio de sobremesa y evidentemente es un segmento súper atractivo. Tenemos dos alternativas, tenemos iMac y Mac Mini. Comenzando por el iMac que fue recientemente renovado, por lo tanto tiene el nuevo procesador M4. Y quiero recordarles que toda la serie M4 comienza en 16 GB de RAM. Eso es fundamental siempre en todos los reviews y análisis. Nosotros decíamos que 8 GB era muy poco, pero particularmente ahora y sabiendo que desde abril estará disponible también en la Unión Europea y potencialmente en 2025 en español, esperamos que también en abril, sabemos que es importantísimo el uso de memoria para poder trabajar en paralelo con Apple Intelligence junto con las características particulares de lo que estés necesitando, procesador de texto, planillas de cálculo, lo que sea. Por lo tanto, siempre habíamos recomendado que el punto de entrada, si vas a hacer un proceso ligeramente intensivo, sean 16 GB. Eso lo vamos a tener que sacar de la ecuación. Teniendo en cuenta como punto de entrada el iMac en 1.519 euros para la tienda de España y 1.299 para la tienda de Estados Unidos. Esa combinación se aplica para la versión que tiene 8 núcleos de CPU, 8 núcleos de GPU, 16 GB de memoria unificada y 256 GB de almacenamiento. Hablando de ese punto en particular, 256 GB de almacenamiento hoy es uno de los potenciales problemas si vas a usar mucho archivo de almacenamiento local. Me parece poco. Por lo tanto, si tomas dos decisiones posibles en la serie del iMac, presta atención a los altos de precio porque el iMac ahora te da una alternativa con menor cantidad de puertos Thunderbolt o con un puerto extra. Si vos le agregaras el puerto extra o le llevaras el almacenamiento base de 256 a 512 GB, posiblemente ves un impacto de hasta unos 350 euros por sobre el precio. En ese punto, tal vez un Mac Mini con un monitor es una mejor alternativa. Por lo tanto, evalúalo haciendo comparativas de poner el precio de los artículos con la combinación de los extras que querés hacer en tu unidad y fíjate exactamente el posterior si las incluye y qué diferencia de precio tiene. Ese es un consejo de decisión de compra. Pero en cualquier caso, esa decisión sería en comparativa entre el iMac con el Mac Mini que, para mí, le pongo el sello, es el producto del año. Un cambio absolutamente disruptivo en su diseño, manteniendo la tendencia por la cual fue creado y el concepto de Mini. Pero en este caso es mucho más Mini que Mini. Y es hermoso, en 12,7 centímetros, súper pequeñito, incorporando un jack frontal de audio y dos Thunderbolt extras. La verdad que me parece genial. El Mini encima viene en dos versiones, como venían los anteriores, pero este año, oh, qué versiones. M4 y M4 Pro. El M4 comienza en 10 de CPU, 10 de GPU, 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Como te decía, la RAM es la correcta, 16 GB, y el almacenamiento posiblemente se quede corto. Pero el valor es súper atractivo, teniendo en cuenta que en la tienda de España se consigue desde 719 euros y en Estados Unidos 599 dólares. Recuerden que en Estados Unidos se aplican los taxes, es decir, los impuestos posteriores. Así que habría que ver eso. Pero la versión M4 Pro, que ya tiene 12 núcleos de CPU, 16 núcleos de GPU, 24 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Ojo, este ya es mucho más interesante por otras de las combinaciones que tiene. Thunderbolt 5, en este caso, increíble una tasa de transferencia que soporta la transferencia, como te decía, de tres monitores en simultáneo. Una barbaridad de 1.669 euros y 1.399 dólares para la tienda de Estados Unidos. Recuerden que particularmente en sus regiones tienen que ver qué descuentos potenciales se aplican. Es la compra del año. Es el producto más interesante. Yo me lo compré. Vamos a hacer un review en el canal. Me parece genial. Tengan en cuenta que pueden incluso llevarlo a mayores configuraciones. Yo le puse 48 GB de RAM. Por eso te digo, está buenísimo. Es un producto genial. Pero me gustaría pasar al segmento posiblemente más interesante y más competitivo, que son las portátiles. Comenzando por el MacBook Air. A ver, tengo que decírtelo. Este producto sufrió una moderada actualización en el evento de esta semana. Esa actualización es una referencia, un pequeño salto de llevarla de 8 a 16 GB. Con lo cual, por un lado, se vuelve una compra súper atractiva. Recordando que particularmente Apple tiene una característica para el segmento de la MacBook Air, que guarda siempre la versión de Silicon del año pasado. Y si te interesa saber qué diferencias hay entre el MacBook Pro y el MacBook Air, hicimos un episodio, te dejamos la tarjeta para que lo veas, donde te contamos a fondo qué particularidades hacen que el MacBook Pro sea, tal vez, más interesante pero a un valor mayor, o el MacBook Air mucho más eficiente, portátil y muy interesante. Ahora bien, a ese video hay que hacer un pequeño ajuste, ya que ahora incluso el M3 se puede conseguir con 16 GB de RAM, pero al mismo precio. Eso se vuelve súper interesante, pero el MacBook Air tiene, entonces, tres alternativas, ya que viene en dos tamaños y presenta dos silicones diferentes. En 13 pulgadas se puede comprar con M2 o con M3 y en 15 pulgadas exclusivamente con M3, teniendo en cuenta que las combinaciones son para 13 pulgadas, por ejemplo, con procesador M2 y 256 GB de almacenamiento, 1.199 euros o apenas 999 dólares en los Estados Unidos. La versión con 13 pulgadas también, que es la más chiquita, en realidad tenés que ver el review que te conté, pero son más de 13 pulgadas, casi te podría decir que estamos muy próximo a las 14. Si digo, va muy bien y es súper liviano y portátil. En este caso, con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, 1.299 euros para la tienda de España y apenas 1.099 en los Estados Unidos. Ahora, este es un producto súper bueno, aunque como te decía, en mi opinión queda un poco corto el tema de los 256 GB de almacenamiento, pero al final el principio del MacBook Air es que sea súper portátil, liviano, entonces tal vez no almacenas tanto porque no lo vas a usar para procesos súper intensivos. Para eso está pensado estratégicamente el MacBook Pro. Así que tenlo en cuenta es una gran compra y si querés exactamente la misma configuración con un panel un poquito más grande, es decir 15 pulgadas, tenés la alternativa exclusiva de la versión con procesador M3, teniendo en cuenta que probablemente lo actualicen en breve, 2025 posiblemente a los Silicon M4 para que le queden todos estandarizados. Y esa misma versión una vez más se encuentra con 16 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y con precios para la tienda de España de 1.599 euros y 1.299 dólares en Estados Unidos. Así que un producto interesante y pasemos al abanico más grande de alternativas con un lanzamiento maravilloso, el MacBook Pro que se presenta en 14 y 16 pulgadas y con Silicon M4, M4 Pro y M4 Max. Por lo tanto tenemos una gran variedad de opciones. Es el producto más maravilloso que tiene Apple y con mejor balance de rendimiento. Muchos lo decidimos usar, Fer, mi compañero también como ordenador principal conectado a un monitor y también como ordenador portátil la misma unidad ya que tiene una potencia increíble. Entonces analicemos cada una de las alternativas comenzando con 14 pulgadas en procesador M4, 10 de CPU, 10 de GPU, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Tengan en cuenta que los MacBook Pro todos empiezan en 512 GB. Por lo tanto, como te explicaba antes, si vas a agregarle un poco de almacenamiento y te vas a fijar algo a los MacBook Pro con procesador M4, fíjate que el M4 Pro ya arranca si la diferencia es cortita y merece gastar ese salto y pasar al Pro que es muy superior. Porque lo tenés en 1929 euros o 1599 dólares. Pasemos al que le sigue, que es con el procesador M4 Pro con 12 núcleos de CPU, 16 núcleos de GPU, 24 GB de memoria y 512 GB de almacenamiento. Te digo, ya es un equipito súper interesante. Este es el que yo compré y también le puse algún condimentito extra. Entonces tiene 2.449 euros o 1.999 dólares. Pasando a la bestia más interesante que presentaron hasta ahora que es el M4 Max. En este caso, en la versión de 14 pulgadas con, escuchá bien, 14 de CPU, 32 núcleos de GPU. Querés simulaciones, querés animaciones, querés potencia liberada, te dedicas a la programación, múltiples modelos en paralelo, grandes modelos de lenguaje. Este es el equipo más poderoso que tiene en este momento en el Silicon del año toda la línea de MacBooks. Por lo tanto, lo podés comprar en 3.849 euros o 3.199 dólares. Pasando a las mismas alternativas pero en el talle que sigue, es decir, 16 pulgadas. M4 exclusivamente Pro, no hay versión M4 en 16 pulgadas. Y el M4 Pro tiene 12 núcleos de CPU, 16 de GPU, 24 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento a un precio de 2.949 euros y 1.999 dólares. Terminando con la bestia, el tope de línea, 16 pulgadas en M4 Max con 14 núcleos de CPU, 32 de GPU, 36 GB de RAM. Empieza, le podés poner más. O sea, bestia. Un terabyte de almacenamiento, 4.149 euros o 3.499 dólares. Así que ahí tenés, según lo que necesitas. En mi opinión, el Max es demasiado. Es una bestia. Yo con el Pro estoy sobrado y ni siquiera el más grande. Justo el intermedio. Por una cuestión de almacenamiento y de llevar un poco más de memoria RAM para poder trabajar con los tres monitores y múltiples pestañas y muchos programas abiertos en simultáneo. A mí me parece que este año es posiblemente uno de los mejores años porque tenemos la mayor cantidad de mucho tiempo de productos con la misma y la última versión del procesador. Algo que no pasaba desde 2021. Así que me parece un momento increíble. Y recordá que si vas a usar este año, la Mac Mini se volvió súper interesante. Si estás como yo, que me encuentro en este momento en China, podría haberme traído la Mac Mini y la conectaba al televisor que tengo en la habitación del hotel y tenía un ordenador bestial de escritorio súper poderoso. Así que por su portabilidad y por muchos de los motivos, para mí, diseño diferente y totalmente disruptivo, la Mac Mini es el producto del año y una gran alternativa de compra. Y espero que esta guía general de compras para fines del 2024 y principios del 2025 te haya servido. Si fue así, regalarnos un like, considerá suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad activa La Manzana Mordida Plus. Para todo eso, tenemos un montón de cursos, tenemos una web dedicada, tenemos un grupo de Telegram para lo que necesites, todas tus consultas y un podcast dedicado dos horas. Pero además te regalamos, escuchá bien, un Apple Watch Series 10, la última versión para que lo puedas disfrutar. Toda la información en la caja de descripción. Como saben, solo me queda despedirme. Mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida, prometemos hacerlo y queremos traerte siempre lo mejor. Una vez más, un saludo a todas las personas que la están pasando mal en la región de Valencia. Es una real tristeza, pero están en nuestro corazón y en cada uno de nuestros pensamientos. Un saludo muy grande y nos vemos en más episodios.